Buenos días, estimados estudiantes. Continuando nuestra clase virtual, vamos a trabajar nuestro tema de adición de números enteros. ¿Sí? Para ello, vamos a tener presente la ley de signos, que en este caso está representado por estos círculos, donde los círculos grandes representan al número grande, y los círculos pequeños a los números pequeños. ¿Sí? Entonces, si voy a sumar dos números que tengan el mismo signo, ¿qué vamos a hacer? Dice que tenemos que sumar signos iguales, dice más, voy a sumar con un número que también tenga un signo más, el resultado va a ser un número grande, que va a tener el mismo signo más. Ahora, si voy a sumar dos números enteros que tengan dos signos negativos, menos, menos, dice los voy a sumar, el número va a ser más grande, pero va a tener el mismo signo negativo. En conclusión, si voy a sumar números enteros que tengan el mismo signo, dice voy a sumar los números y al resultado le colocaré el signo del número mayor. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué sucede si los signos son diferentes. Más, que en este caso está siendo representado por el número grande, el número mayor, y con un número negativo, que es número pequeño. Entonces, dice, si vas a sumar dos números diferentes, dice, cuando los signos son diferentes, perdón, cuando los signos son diferentes, vas a restarlos, ¿ya? Cuando los signos son diferentes, se resta, y el resultado llevará el signo del número más grande, o sea, del número mayor. Continuando, dice, si vas a restar, perdón, si vas a sumar dos números que tengan signos diferentes, donde el que tiene signo positivo es pequeño y el que tiene signo negativo es más grande, entonces dice, vas a restarlos y el resultado llevará el signo del número mayor. Y en este caso, ¿quién es más grande, el positivo o el negativo? El negativo, porque está siendo representado por un círculo grande. Entonces, el mayor será negativo. Por lo tanto, el resultado también será negativo. A ver, lo que hemos hablado de un inicio, ahora lo vamos a repasar viendo nuestro primer caso. Dice, vamos a analizar los signos. Menos 17 más, con menos 2. Analizamos el signo. Menos 17, menos 2. ¿Cómo son los signos? ¿Iguales o diferentes? Son iguales. Muy bien. Entonces, como los signos son iguales, voy a sumar. 17 más 2, 19. Y el resultado llevará el mismo signo. Menos 17, menos 2, menos 19. ¿Sí? A ver, otro ejemplito más. Más 8, voy a sumar con más 13. El 8 no tiene su signo, pero está tácito. O sea, no se ve, pero se sobreentiende que su signo es positivo. Entonces, sabemos que este número tiene un signo invisible, que es positivo. El 13 también tiene un signo invisible, que es positivo. Entonces, ahora sumamos. Más 13, más 8, más 21. ¿Sí? Entonces, signos iguales se suman y el resultado lleva el mismo signo. Bien. Y hemos visto entonces este primer caso, cuando vamos a sumar números que tienen el mismo signo. Ahora veamos el segundo caso. Pero antes un ejemplo. A ver. Más 12, voy a sumar con más 14. Signo positivo, signo positivo. Son iguales. Por lo tanto, la regla dice que debo sumar. 12, más 4, 16. Y el resultado llevará el mismo signo. Más 12, más 4, más 16. Ahora voy a sumar, sumar dos números que tienen también el mismo signo. Entonces, menos 12, menos 4, voy a sumarlo. 12, más 6, perdón, 12, más 4, 16. Ahora analizo los signos. Menos 12, menos 4. Muy bien. Signos iguales se suman y el resultado lleva el mismo signo. ¿Sí, chicos? Entonces, más, más, más. Menos, menos, menos. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a continuar. Vamos a mirar ahora el caso número 2. Entonces, en nuestro primer caso, cuando vamos a sumar, los signos serán iguales. Ahora vamos a ver cómo son los signos. Más 8, menos 15. ¿Cómo son? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Entonces, voy a restar. 15, menos 8, 7. Y el resultado llevará el signo del número mayor. A ver, ¿quién es mayor sin mirar los signos? ¿El 8 o el 15? Ojo, ah, sin mirar los signos. ¿Quién es mayor? ¿El 8 o el 15? Ah, el 15. ¿Y qué signo tiene el 15? Negativo. Por lo tanto, el resultado llevará el signo del mayor, que es 15. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a sumar menos 20 más 40. Entonces, menos 20 más 40. Más, más 40. ¿Sí? Menos, más. ¿Cómo son los signos? Diferentes. Y cuando son diferentes, ¿qué se hace? Se resta. Y el resultado lleva el signo del número mayor. ¿Quién es el mayor? ¿20 o 40? 40. ¿Y qué signo tiene? Más. Entonces, el resultado será más 20. A ver, chicos, a ver. Un ejemplito más. Signos. Más, menos. Más 12 menos 4. ¿Cómo son los signos? Diferentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Muy bien. Voy a restar. Y el resultado, sin mirar los signos, ¿quién es mayor? ¿El 12 o el 4? El 12. ¿Y qué signo tiene el 12? Más. Por lo tanto, será el resultado más 8. Continuamos. Menos 12 más, más 4. Entonces, voy a sumar dos números que tienen signos diferentes. ¿Qué hacíamos? Muy bien. Se restan 12 menos 4, 8. Y el resultado llevará el signo del número mayor. ¿Y quién es el mayor? 12. ¿Y qué signo tiene menos? ¿Sí? Entonces, haciendo un repaso. Cuando los signos son iguales, se suma y el resultado lleva el mismo signo. Cuando los signos son diferentes, se restan y el resultado lleva el signo, el número mayor. Bien. Vamos a ver ahora algunos ejercicios propuestos en nuestro libro. ¿Ya? Entonces, tengo... Si P es igual a menos 8 menos 16. Y Q es igual a menos 10 más 30. ¿Qué expresión es menor? ¿Qué expresión es menor? Entonces, para saber, dar respuesta, tendré que encontrar... ¿Cuánto vale P? ¿Y cuánto vale Q? Y luego, haré la comparación y responderé. ¿Es menor? ¿No? ¿Quién me salga menor? Pues no. Entonces, a ver, empezamos con P. Menos 8. Menos 16. ¿Cómo son los signos? Muy bien. Son iguales. Entonces, del 8 su signo es menos y del 16 su signo es menos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, como los signos son iguales, voy a sumar. Y el resultado llevará el mismo signo. Ahora, hallaré Q. Menos 10 más 30, menos 10 más 30, restaré. ¿Por qué? Porque los signos son diferentes. Signos diferentes se restan y el resultado lleva, muy bien, el signo del número mayor. Por lo tanto, será Q igual a 20 positivo. Pero ahora me dice, ¿qué expresión es menor? Entonces, tengo que comparar. Menos 24 con más 20. ¿Quién es menor? Muy bien. Menos 24. ¿Por qué? Porque todo número positivo siempre es mayor que cualquier número negativo. Entonces, con eso daré mi respuesta. La menor expresión es P. ¿Por qué? Porque todo número positivo es mayor que cualquier número negativo. A ver, ahora un ejemplito más. Dice, suma, menos 8, menos 6, más 10. Entonces, vamos a colocarla en forma horizontal, nuestra sumita. Ahí está. Primero estos dos, menos 8, menos 6. ¿Cómo son los signos? Iguales. Menos 8 más 6, 14. Menos 14. Y el 10 baja. Ahora, de nuevo, estos dos. ¿Cómo son los signos? Muy bien. Diferentes. ¿Qué se hace cuando los signos son diferentes? Se resta. ¿Sí? Y el resultado, si miras los signos. A ver, ¿quién es mayor? ¿El 10 o el 14? El 14. ¿Y qué signo tiene? Menos. Por lo tanto, mi respuesta será, la suma de estos números es igual a menos 4. Bien, chicos. No se olviden enviar sus tareitas a este correo, ¿sí? Y también resolver el sigamos practicando. Chicos, es lo mismo. Siempre recordar las reglas. Dice, signos iguales se suma y el resultado lleva el mismo signo. Signos diferentes se resta y el resultado lleva el signo del número mayor. Eso es lo único que tenemos que recordar para poder trabajar la tareita y el sigo practicando. Muy bien, chicos. Hasta ahí nuestra reunión del día de hoy. No se olviden enviar las fotos de sus tareas, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.